En esta canción se refleja la realidad de muchas personas y a pesar de las dificultades, seguimos adelante. ¡Ya! Y con todo el sentimiento, monoscumbia de Charlie Monsiváis. No me seas maduro, que exista la felicidad, toda mi vida la he buscado, no la puedo encontrar. Quisiera saber, cómo tenerlo todo. Si en mi corazón solo hay puro amor, quiero comprensión. ¿Por qué, Dios mío, sabemos hoy tanta gente que sufrimos por la desgracia de ser tan pobres? ¿Por qué no te acuerdas de nosotros? Que estamos sufriendo unos más que otros. Y no es justo es que ya lo merecemos. Porque viviendo en pobreza, somos millones. Y viviendo en la riqueza, la neta, son los peores. Porque con mi canto pido adiós, nos proteja y nos llene de tu amor. No se olvide de los pobres, por favor. Que no es que no están viviendo sin amor. Y allá, para mis norias, epazondo. Al cien, algo bien, mi gato. Aún recuerdo, cuando en mi niñez, abrazaba a mi madre en aquella casa fría y de cartón. No puedo entender, por qué no tenerlo todo. Si al que no merece, Dios le concedió la felicidad. ¿Por qué, Dios mío, habemos hoy tanta gente? Que sufrimos por la desgracia de ser tan pobres. ¿Por qué no te acuerdas de nosotros? Que estamos sufriendo uno más que otros. Y lo justo es que ya lo merecemos. Recuerdos de mi barrio, Las Huertas, 1985. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!